Hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamarras que ya saben que el abuelo de Warrobots siempre, siempre la quiere, muy pero muy guapa y muy bien Mmm. Cada otro hay un. No es que trae y es que esta atrás la pinche casi justa. Y la libró el vato, unitariamente. No ve tu de las salcitos cabronados. A ver, no se ve el rastroncito encabronado, yo no se como se puede tanto pinche, no le sirve, dicen babosos, no le decirte cabrón, otro colapsado cabrón, pues que está tan barato para subir los niveles chingaderas, a ver, pinche rastroncito cochinón, a ver, escudos, dobles escudos, no, 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 baja chico, baja porque no se como este la cosa por acá, me pregunta, acá se ve el cabrón, a ver, hay que darle, hay que darle su biberón al niño, a ver, yo acabo de separar sus habilidades de hacerse un discípulo baboso, en un viaje, chingar a su mare, ay Dios como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho, cuantos quedan, como de costumbre, los tres cabrón, pues, bien, eso ya se confió, ya se confió, es una estúpida pelota como de costumbre, pero bueno, vamos a dar una pinche, revolcada, que no se la va a querer cavar, la librará, yo creo que no la libras, gato, no creo que se hace un de la pelotita de este ¿Ya ha tomeo? Tu si estas vas corriendo Tu si estas vas corriendo No hay a donde venderse el cabrón No traigo nada si lo hice de repacables el cabrón Aleluya, aleluya Que cada quien lo agarre la suya Pero que ya esta a punto de los putos caramelos A ver... Ay no se recibe el divoro Uh piche un teléfono como tienes Hijo de la chica ya se me trompea el cabrón Ay maldita sea ¿Se fijaron chamaco? No, 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 no Ay que recambión hombre Eeeh Que guau y aquel moido no esta bien divertido viviendo el asunto Allá esta el cabrón muy escondidito Que piche pelotita Que culero Y se esta recuperando la vida el muchachito Y quiere problemitas ¿Quieres mas problemitas? Orale, a mi me encantan las problemitas A ver hijo de tu pinche madre A ver hijo de tu pinche madre Pues debe de ser Pues debe de ser Ir a atacarlo directamente A dejarlo A echarse de respiro No importa que caiga ser casero Miren mamás Hijo de puta esta Cruzado de perro El hijo de la chingada O de su puta madre O de su puta madre O de su puta madre Y de su puta madre Y de su puta madre Y de su puta madre No, eso ya, 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 pico gacho, trae faros de nieble el hijo de puta, a ver, a ver, chiquillo, correcto, a lo que, estúpido, un pinche nagualón, pecas, no, niño, pinche nagualoncito, cabrón, a ver, por qué no te curas, baby, se supone que esos cabrones no se curan, ¿no?, o no es el Nodens, eh, cabochingado, no, a ver, siquiera estás escondido, no, todavía no llegan mis putos tiros, mire, ya que el cabrón está todo, va de allá divirtiéndose, y el güey se va poniendo distancia de por medio, aló, cabrón, pero se le va a acabar el mapa, faltan largos, tres minutotes, y después a ver para dónde corre el baquete, lo bueno que el otro está imparcial, es mal, ni lo voy a ir a perjudicar, no me ha hecho nada, se ha portado decentemente, echa un arco, ¿sí?, pues eso, parte ya estoy yo, andale, a ver, gira, por eso quieres que yo, y me voy a ir por aquí, porque ese cabrón va a ir a atacar a aquel güey, creo que está volando, para acabarlo de chigar, que esta haciendo el mato ese, mmm, que no lo voy a atacar habiamos dicho, se habia cortado bien el mato, como la bilmetralla va a ser para esa puta pelota, no hay gente de probar la pinche pelota, cuida ese pinche angelito no haces tarugo, defiendete, defiendete angelito, ahí esta ese bichido angelito, mamá no se meta conmigo y no hay ningún problema, la noche es hermosa, non voy haciendo lo ningún tipo, te aporto muy bien aquí el carajo tu te aport ... Bueno, la mas porque tu importancia es que no te hago nada chaval, acá me voy a andar haciendo duermi, aca ya se va a acabar el tiempo, bien bien bien, ah, volvió a salir Aquel hijo de puta Pero ya es demasiado tarde Ya, 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 ya Ja, 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 ja Ok, chamacos Nos vemos hasta el próximo video ¿Se fijaron, chamacos? ¿Se fijaron? Ese chavo se portó bien No intervino para nada Y fui le quitar La estúpida pelota encajosa Bien, chamacos Nos vemos al próximo video Chao, chao